Hola, bienvenidos a mi canal. Yo soy Chuchito Jardinero. Hoy quiero que me acompañes a curar este hermoso geranio porque tiene un ataque de cochinilla algodonosa. Hoy te voy a dar mis mejores tips para eliminar cochinilla algodonosa de tus geranios. Bueno amigos, este geranio se ha contagiado de la cochinilla algodonosa por culpa de las hormigas. Las hormigas, que por cierto ya estuve eliminando los nidos, son insectos que suelen lastimar nuestras cochinillas algodonosas muy rápidamente. Para las hormigas vamos a estar utilizando un tratamiento para que las hormigas no vengan a este geranio. Voy a estar utilizando este producto que se llama hormidel, que es muy bueno contra las hormigas. Hormiga, gallina ciega e incluso cochinilla algodonosa. Entonces pues tiene un efecto muy bueno contra estos insectos. Voy a estar colocando una pizquita alrededor de estos geranios para que las hormigas y esos insectos no se acerquen. Vamos a colocar unas pizquitas, tres pizquitas para una maceta grande y cuando nosotros reguemos, pues todo ese producto va a entrar hasta las raíces, eliminando esas plagas tan indeseadas. Es bien importante que realices este paso para que las hormigas no vengan y nos vengan a traer cochinilla algodonosa. Ahora sí, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar podando este geranio. Primero, más que nada, siempre se podan los geranios. Yo les voy a hacer una poda fuerte y todo lo que esté mal, lo vamos a ir eliminando. También, si hay geranios que están secos, pues cortarlos definitivamente. Este geranio la verdad es que ya está muy tocado. Amigos, recuerda que los geranios son plantas muy sensibles, muy delicadas. Las nuevas variedades son bastante delicaditas. Entonces vamos a ir cortando todo lo que esté seco, todo lo que ya nos sirva de este geranio, que también tiene mucha hojita seca. Esta hoja es normal que se seque porque no lo habíamos podado. También quería que dieras cómo realizamos la poda. Todas las hojas secas las vamos a quitar. Las hojas que también estén contagiadas o contaminadas de cochinilla algodonosa también las vamos a ir eliminando. La plaga de la cochinilla algodonosa, amigos, es una plaga muy muy fuerte, muy insistente en geranios. Yo voy a estar podando una buena parte de este geranio para que de ese modo se elimine la mayor cantidad de cochinilla algodonosa que no sea posible. Todo lo que esté seco lo vamos a quitar. En época de verano, donde haga mucho calor, es muy común que los geranios se llenen de cochinilla algodonosa y es una de las plagas que hace que cultivar geranios no sea tan fácil. Luego la gente la gente podemos oler pensar. Las personas podemos pensar que cultivar geranios es muy fácil y no, amigos, la verdad es que son plantas muy delicadas y conforme va pasando el tiempo te vas a dar cuenta de eso. Recuerdo la primera vez que compré unos geranios y la verdad es que compré como 10 y no me sobrevivieron más que uno. O sea, los geranios son tan delicados que es muy común perderlos o machitarlos para el año siguiente. Bueno, ya realizamos una poda bastante severa. Ahora vamos a aplicar algunos productos que puedes conseguir en Home Depot o en tiendas de jardinería. Estas tiendas de jardinería normalmente vas a encontrar diferentes insecticidas, pero que sepas que para la cochinilla algodonosa aún no se ha desarrollado aquí en México algo en específico. En España sí hay insecticidas que se usan sólo contra la cochinilla algodonosa. Nos hace falta que nos traigan de esos insecticidas. Yo voy a estar utilizando algunos y te voy a mostrar ahorita cuáles son y cómo los aplico. Hay muchos insecticidas en el mercado, pero yo te voy a recomendar el que más me ha gustado después de probar muchos es este. Se llama Bio Delta y es una acaricida que aquí le estás viendo que como se llama Bio Delta, Chloripirifo, Cetil, Insecticida o Acaricida. Los ácaros pues son muy pequeñitos, tienen caparazón, al igual que la cochinilla algodonosa y por eso me gusta este insecticida. Otro detalle de este producto es que deja una marca protectora que hace que las cochinillas se vayan eliminando conforme pasa el tiempo. Si nos dejaron huevecillos y de esos huevecillos salen bebés, pues también se van eliminando conforme va pasando el tiempo. Entonces este es mi favorito. Vamos a preparar una solución de un litro y vamos a utilizar más o menos 10 mililitros. Voy a estar utilizando 10 mililitros. Aquí pues te trae más o menos las dosis que estamos buscando. Hormigas 10 mililitros, pulgas, piojos, chinches 10 mililitros en un litro de agua. Usualmente cuando utilizamos en otras plantas amigos, pues espérate a que yo te diga más o menos la cantidad que yo uso porque por ejemplo en violetas africanas se usa menos cantidad. Pero como esto es un geranio vamos a estar aplicando 10 mililitros. Es decir que vamos a aplicar una dosis normal, digámoslo así. A veces hay plantas más delicadas que requieren dosis más pequeñas. Voy a estar utilizando una jeringuita como esta para poder medir los 10 mililitros. Es bien importante que tengas tu jeringa porque si lo haces al tanteo esto no se puede hacer. Vamos a estar aplicando perfectamente los 10 mililitros. En otras plantas suelo reducir la dosis a 5 mililitros pero en esta ocasión vamos a estar aplicando los 10. Entonces vamos a tomarla. Te recomiendo que esto lo hagas en exterior porque tiene un aroma fuerte y pues vamos a poner la jeringa de este modo y a tomar los 10 mililitros exactitos. Más o menos ahí están los 10 mililitros. ¿Qué es lo que hago? Lo vamos a poner en un litro de agua pero recuerda ponerlo fuera para poderlo revolver. Yo utilizo un botecito especial que no utilizo para otra cosa más que para esto. Tapamos muy bien y ahora sí lo vamos a poner en un litrito de agua. Va a quedar una solución bastante fuerte pero es lo que queremos cuando estamos trabajando cochinillas algodonosas. No te olvides de limpiar muy bien lo que es la jeringa. ¿Por qué utilizamos tanto cuando es cochinilla algodonosa? Porque la cochinilla algodonosa es muy fuerte amigos. Es una plaga muy difícil de tratar. Por eso ya eliminé todas las hormigas del jardín. Yo sé que hay mucha gente que es naturalista y que te dice no elimines las hormigas pero los jardineros no podemos convivir con las hormigas en nuestro jardín porque nos hacen estragos. Voy a revolver con un palito de madera amigos. Es bien importante que sea de madera porque la madera no reacciona con los ingredientes del insecticida. Si tú usas una cuchara de metal o algo de metal a veces hace reacción. Entonces de preferencia siempre usamos un palito alargado de madera. Estos son mis instrumentos que tengo cuidado de no utilizarlos en otras cosas más que para esto. De hecho si lo puedes etiquetar o poner en un lugar en donde no se acerque nadie, los niños, los animalitos, mucho mejor. Y te va a quedar un insecticida muy fuerte como este. Ahora lo que voy a hacer es pasarlo a un spray, una botellita para atomizarlo. Yo voy a estar utilizando este envase que es de 2 litros. Puedo estar haciendo las dosis para 2 litros o para 1. Con 1 litro nos alcanza bastante bien y ahora la voy a vaciar. Lo vamos a estar vaciando con mucho cuidado amigos. Y en mi caso lo estoy utilizando un fumigador a base de aire. Este es un trooper. La verdad es que funcionan bastante bien y invertir en uno de estos te ayuda muchísimo porque la aplicación es mucho más rápida y práctica. Una vez que está listo entonces si vamos a empezar a fumigar. Te recomiendo esto hacerlo en la tarde si lo estás haciendo en el día una vez después de que fumigues hay que llevar el geranio a un lugar ligeramente sombreado porque si no hace efecto lupa y podemos quemar la planta y no queremos eso. Si te das cuenta este geranio quedó muy bien este nos quedó muy bien muy bien podado. ¿Para qué? Para ayudar a reducir la plaga amigos. Eso es muy importante. Ahora sí voy a bombear aire a mi maquinita para poder empezar la aplicación. Vamos a comenzar con la aplicación. Vamos a empapar muy bien lo que son las hojas y también lo que es el tallo de la planta. Esta aplicación la verdad es que es bastante fuerte digámoslo en ese sentido y vamos a estar aplicando en todas las hojas. También vamos a aplicar en lo que son los tallos. ¿Para qué? Para eliminar la mayor cantidad de cochinillas que podamos en esta primera aplicación. Esta aplicación no se enjuaga amigos. La vamos a dejar así en tu jardín en un lugar sombreado. Como ya te mencionaba tratar de evitar que le dé el sol y mojar muy bien lo que es también el en vez de las hojas y sobre todo los tallos. De todas maneras créeme que al haber podado el geranio nos estamos ahorrando que la cochinilla sea potente. La verdad que la poda ayuda mucho y ya con estos insecticidas controlamos lo que fue la hormiga y también vamos a controlar la cochinilla algodonosa. Como la dosis pues es aplicar bastante ya dijimos 10 mililitros en un litro de agua. Vamos a estar aplicando durante un mes una vez a la semana. Es decir, vamos a realizar cuatro aplicaciones. El mismo día aplicamos el lunes de la primera semana. Aplicamos el siguiente lunes, aplicamos el tercer lunes y aplicamos el cuarto lunes. Con eso debería bastar para que tu geranio ya no tenga esas indeseables cochinillas algodonos. Así es como lo aplicamos. Pero a veces la cochinilla algodonosa suele insistir. Yo he trabajado con este insecticida hasta por tres meses en algunas plantas. Entonces, si llega a persistir la plaga podemos estar aplicando hasta por tres meses, aunque normalmente a partir de los 15 días ya se ven mejorías en las plantas. Recuerda que la cochinilla algodonosa si se trata a tiempo podemos salvar nuestra hermosa plantita. No te olvides de podarla. Yo sé que a mucha gente no le gusta podarla, pero es muy importante. Y bueno amigos, yo soy Chiquito Jardinero. Espero que te haya gustado este vídeo con información para cuidar tus geranios. Nos vemos. Hasta la próxima.